En el día de hoy trataremos uno de los casos más escabrosos y horripilantes emitidos por el canal. Se trata del primer vídeo en español que analiza al detalle una de las parejas más sanguinarias y depravadas de los últimos tiempos no solo en los Estados Unidos, su lugar de origen, sino también a nivel mundial. Sin más preámbulos, comenzamos. Es un verano de 1984 caluroso y húmedo en Indiana. Dos niñas acaban de tener una fiesta de pijamas, Annie Hillard de 9 años y su sobrina de 7 años, Tamika Turks. Antes de regresar a casa decidieron caminar hasta la tienda de dulces local en su ciudad natal de Gary, algo que las chicas siempre esperaban con ansias pero que esta vez no sería como las demás. Mientras caminaban a casa llamaron la atención de Alton Coleman y Deborah Brown. Coleman y Brown vieron a las dos chicas despreocupadas y decidieron que querían jugar. La pareja se acercó a las niñas y les ofrecieron ropa nueva si simplemente entraban al bosque y jugaban un poco con ellos. Las niñas, desgraciadamente, aceptaron. Lejos de la presencia de testigos y rodeado por el silencio del bosque, Alton Coleman le quitó la camisa a Tamika y la rasgó en pequeñas tiras, usándolas para atar y amordazar a las dos pequeñas. Tamika, asustada, comenzó a llorar. Annie vio como Deborah Brown puso una mano sobre la nariz y la boca de Tamika para que no pudiera respirar mientras Coleman comenzaba a pisotear su carita y su pecho. Sus costillas se rompieron y perforaron sus órganos vitales. Luego la llevaron a una corta distancia antes de regresar para cortar y agredir sexualmente a Annie. Fue desatada y obligada a practicar sexo oral con ambos y Coleman violó su pequeño cuerpo. Una vez que terminaron con ella, ataron sus cinturones alrededor de su cuello e intentaron estrangular a Annie. Luego huyeron del bosque. Sin que Coleman y Brown lo supieran, Annie todavía estaba viva. Solo se había desmayado, volviéndose consciente poco tiempo después. Salió a trompicones del bosque donde un transeúnte vio su cuerpo herido e inmediatamente llamó a la policía local. Al no poder localizar a Tamika, la policía inició una búsqueda en el área, encontrando su cuerpo parcialmente descompuesto entre los arbustos poco tiempo después. La causa oficial de su muerte fue estrangulamiento por ligadura. Milagrosamente, Annie sobrevivió, aunque tuvo que someterse a innumerables cirugías para enderezar su pequeño cuerpo dañado. Recibió cortes tan profundos que sus intestinos sobresalían en su vagina. Hasta el día de hoy, la joven sufre fuertes dolores de cabeza y ataques de pánico frecuentes. De manera desgarradora, su abuela no pudo lidiar con lo que le sucedió a las niñas y años después se suicidó. El asesinato de Tamika y el asalto e intento de asesinato de Annie fueron solo dos de los muchos crímenes que Alton Coleman y Deborah Brown cometieron juntos. Pero, ¿quiénes eran estos dos depravados? La historia de Coleman comienza en Baukegan, una ciudad de Illinois a media hora en auto al norte de Chicago, una simple ciudad de clase trabajadora. La educación de Alton fue todo menos perfecta. Era uno de cinco hermanos, pero vivía con su abuela de 73 años, Alma Housie, porque su madre, Mary Bates Coleman, nunca lo quiso. Tan pronto como Mary dio a luz a Alton, trató físicamente de poner al bebé en el cubo de la basura y fue su abuela quien hizo que Mary se lo llevara y se lo entregara para que lo criara. Desafortunadamente para Alton, Alma no se comportó como una abuela luso. Ella abusaría físicamente del pequeño, a menudo azotándolo con cables de extensión y luego diciéndole una y otra vez que debía haber algo mal en él, porque incluso su propia madre no lo quería. Este abuso duró años y no sorprende que Alton se pusiera ansioso cuando era niño, mojando su cama con frecuencia. Alma se aseguró de que todos los niños del vecindario supieran que mojaba la cama y por ello recibiría el apodo de Pissy, tanto en público como en privado. En un par de ocasiones, Alton trató de escapar y pensó que se mudaría con su madre Mary, pero la vida con Mary nunca fue mejor. También fue físicamente abusiva. De todos los informes, todos sabían cómo lo trataban. Vecinos, maestros, amigos, pero esto fue durante la era de ocuparse de sus propios asuntos en lo que respecta a la vida familiar, por lo que la mayoría de la violencia doméstica y el abuso no se denunciaban y Alton no recibió ninguna ayuda. Nadie intervino, nadie lo rescató. Sin nadie que lo cuidara o lo defendiera, este niño no tenía ninguna posibilidad. Como era de esperar, la policía lo conocía por su nombre de pila desde una edad temprana. Fue arrestado por primera vez cuando tenía tan solo 5 años. Se estaba quedando con su madre Mary en su casa en el Distrito Rojo local, cuando le robó un reloj y una billetera a un hombre que ella estaba atendiendo. Mary se había convertido en una prostituta conocida en el área y nunca se preocupó por ser discreta, teniendo sexo frente a sus hijos todo el tiempo. Mary también era adicta a las drogas y padecía una enfermedad mental, lo que se sumaba al entorno inestable en el que se estaba criando a Coleman. Cuando la policía apareció para investigar el robo, se dieron cuenta de la situación y pensaron que asustarían al niño para que no volviera a cometer delitos. Cuando era adolescente, recurrió a las drogas y abandonó la escuela en el noveno grado. No pasó mucho tiempo antes de que aprendiera a apostar y se llevara sus ganancias a las calles para gastarlas en drogas y alcohol. A medida que avanzaba en su adolescencia, se volvió temido en el vecindario. Ya no se llamaba Pisi, sino que se le conocía como Big L. Tenía un genio rápido y era conocido por llevar un cuchillo en todo momento y a veces se juntaba en las calles con miembros de pandillas locales. La policía tuvo muchas oportunidades de encerrarlo cuando era adolescente y sus delitos pasaron de robos menores e incendios premeditados a violaciones y delitos sexuales. Sin embargo, todos los informes sugirieron que Alton era tan suave como la seda, que tenía una buena apariencia en la corte y a menudo convencía a los miembros del jurado de que las autoridades tenían al hombre equivocado. En 1973, Alton fue acusado del robo, secuestro y violación de una anciana no identificada en Baukegan. Se apresuró a aceptar un acuerdo con la fiscalía y recibió una sentencia de 2 a 6 años por el robo. Curiosamente, su acusación no mencionó el secuestro o violación de la mujer. Luego fue enviado a la prisión estatal de Joliet. Mientras estaba en prisión, Coleman fue acusado en numerosas ocasiones de abusar sexualmente de otros reclusos. Un perfil psiquiátrico lo identificó no como bisexual, sino como pansexual, dispuesto a tener relaciones sexuales con cualquier objeto, hombre, mujer o niño. Una vez libre, en libertad condicional, Coleman no perdió tiempo en reanudar sus viejas costumbres, siendo arrestado nuevamente por violación en dos ocasiones distintas a principios de la década de los 80. Aunque en ambas ocasiones fue absuelto cuando el jurado creyó que sus víctimas habían consentido en tener relaciones sexuales. Coleman pronto conocía a una joven adolescente y se casó rápidamente. Sin embargo, duró poco, solo seis meses. Su exesposa declaró que ya no podía soportar su fascinación por la servidumbre, las niñas menores de edad y el sexo violento. El 12 de julio de 1983, Terry Coleman entró en el departamento de policía para denunciar un incidente que había ocurrido con su hermano Alton. Ella le dijo a la policía que el día anterior su medio hermano estaba visitando su casa y lo había visto salir corriendo de su baño de manera extraña. Sin saber por qué, abrió la puerta del baño y encontró a su hija de 8 años en el suelo, visiblemente molesta. Su hija le dijo que el tío Alton acababa de acariciarla y meterle un dedo en la vagina. Obviamente estaba angustiada. Además, esta no era la primera vez que la había abusado sexualmente. Ella le dijo a su madre que hace un mes, cuando estaba de visita, la había besado y acariciado sus nalgas y áreas genitales sobre su ropa. Tan pronto como su hija le dijo esto, Terry confrontó rápidamente a Coleman por teléfono, solo para que él llegara a su casa minutos más tarde e intentara derribar la puerta con ira. Terry ahora quería presentar un informe policial contra su hermano. Coleman fue arrestado y acusado de tomarse libertades indecentes con un menor. Sin embargo, tres semanas después, Terry compareció ante el tribunal para retirar los cargos afirmando que todo fue un malentendido y que las acusaciones eran falsas. El juez declaró que creía que Terry estaba aterrorizada por Coleman y encontró su nueva versión completamente falsa, pero sin testigos o evidencia física no tenía otra opción. Los cargos contra Coleman fueron retirados y pronto fue puesto en libertad. Después de este incidente con Terry y su hija, Coleman fue acusado de violar a una niña local de 14 años a punta de cuchillo. Estaba programado para ir a juicio por estos cargos en Illinois cuando huyó. Fue por esta época, en 1984, cuando se cruzaría con su nueva novia y pronto se convertiría en cómplice de sus crímenes, Deborah Brown, de 21 años. Deborah Brown dejó a su gran familia de 11 hermanos para estar con Coleman. No tenía antecedentes penales ni antecedentes de violencia y se sabía que tenía una discapacidad intelectual. En mayo de 1984, Alton Coleman se hizo amigo de Juanita Wheat, que vivía en Kenosha, Wisconsin. Juanita estaba lavando la ropa en frente de su casa cuando Coleman se presentó a ella como Robert Knight. Le mostró una tarjeta de identificación con ese nombre y le dijo que vivía en la zona, a solo un par de kilómetros de distancia, lo cual era una mentira ya que vivía a más de dos horas de distancia en Baukegan. Esa noche, Coleman cenó con Juanita en su apartamento y jugó con sus dos hijos, Bernita de 9 años y Brandon de 7. Durante las siguientes semanas, Coleman pasó tiempo con Juanita y sus hijos, incluso conocía a una de las primas de Juanita y también a su vecina. Todos pensaron que parecía un hombre encantador. El 29 de mayo, Coleman y Juanita llevaron a los niños al carnaval. Después de un par de horas en la fiesta, le preguntó a Juanita si podía llevar a los niños a su apartamento para que tomara unos altavoces estéreo que quería entregarle como un regalo tardío del día de la madre. Dijo que Brandon era muy pequeño para ir, ya que se estaba haciendo tarde, pero que Bernita podría ayudar siempre y cuando regresara pronto porque al día siguiente tenía que ir a la escuela. Cuando no había devuelto a Bernita a las 10.45 de la noche, Juanita alertó a su vecina y las dos mujeres comenzaron a buscarla. Aproximadamente una hora después, Juanita llamó a la policía convencida de que algo no estaba bien. Coleman había secuestrado a Bernita. Dejó el auto que conducía y tomó un taxi con la niña de regreso a su casa en Baukegan, Illinois. Unos días después, el 31 de mayo, Coleman se hizo amigo de Robert Carpenter en Baukegan y pasó la noche en su casa. Al día siguiente pidió prestado su auto para ir a la tienda y nunca regresó. Había huido. No quedaría rastro de Bernita hasta que su cuerpo en descomposición fue localizado el 19 de junio en el baño de un edificio abandonado en Baukegan a sólo 4 kilómetros del departamento de la abuela de Coleman. Su causa de muerte se confirmaría más tarde como estrangulamiento por ligadura. Después, cuando se le preguntó cómo Coleman se estaba ganando la confianza de todas esas buenas personas, el teniente de la policía de Kenosha, Duke Stein, dijo que era un asesino en serio, obviamente, pero era una persona agradable. Si tuviera que emparejarlo con alguien, tendría que ser Ted Bundy. Me recuerda mucho a Ted Bundy, dijo Stein. Entonces, ¿a dónde habían huido Coleman y Brown? Según las fronteras estatales, hacia Gary, Indiana. Estuvieron allí durante aproximadamente tres semanas antes de cometer los crímenes contra Annie Healer, de nueve años, y Tamika Turks, de siete años. Los crímenes que abrieron este vídeo. El día que se encontró el cuerpo de Tamika, Coleman se hizo amigo de alguien nuevo. Una mujer de 25 años que vivía en Gary, Donna Williams. Su madre denunció su desaparición de inmediato, pero no sirvió de nada. Se cree que Donna fue secuestrada por Coleman y Brown y conducida a Detroit, Michigan. Su auto fue localizado una semana después con una tarjeta de identificación falsificada con la foto de Brown. Los residentes locales del área dijeron que el automóvil había permanecido estacionado en el callejón desde el 19 de junio. La policía de cuatro estados se puso en marcha para localizar a la pareja, trabajando en la suposición de que Donna Williams había sido asesinada, a pesar de que aún no se había encontrado su cuerpo. Sin embargo, el 11 de julio, eso cambiaría con el cuerpo de Donna ubicado en una casa abandonada cerca de la Universidad Estatal de Wayne, en Detroit. Una vez más, se confirmó la causa de la muerte como estrangulamiento por ligadura. Estaba claro que no había vivido mucho después de llegar a Detroit como rehén. Mientras tanto, dos días después de que se denunciara la desaparición de Donna, Coleman y Brown secuestraron a una mujer de Detroit. Ella escapó mientras conducía a la pareja a Toledo al embestir intencionadamente su automóvil contra el tráfico que se aproximaba. Un movimiento valiente de una mujer inteligente. Así que Coleman y Brown necesitaban huir de nuevo. ¿Pero cómo? El 28 de junio, después de que asesinaran a Donna, pero antes de que se encontrara su cuerpo, la pareja entró en la casa del señor y la señora Palmer Jones. El hombre fue esposado y ambos fueron brutalmente golpeados. Coleman arrancó el teléfono de la pared, robó todo el dinero que pudo encontrar y se llevó su coche. Ahora tenía un medio para huir. El día después del día de la independencia, en 1984, Coleman y Brown llegaron a Toledo, Ohio. El ministro asociado de la iglesia bautista local, el reverendo Jackson, invitó a Coleman a su casa para averiguar cómo podría ayudarlo a establecerse en Toledo, tal y como lo hacía con cualquier persona nueva que llegara a Lare. Mientras Coleman estaba allí, conoció a Virginia Temple, de 30 años, que estaba visitando a la esposa del reverendo. Virginia iba acompañada por su hija mayor, Rachel, de 9 años. Virginia estaba muy unida a su familia, así que cuando de repente dejó de llamar, rápidamente se preocuparon. Queriendo comprobar que estaba bien, pasaron por su casa para visitarla y ver cómo estaban ella y los niños, y encontraron a los niños pequeños solos y asustados. Los cuerpos de Virginia y Rachel fueron descubiertos en el sótano de la casa de su familia, abusados sexualmente y estrangulados hasta la muerte. La misma mañana que asesinaron a Virginia y Rachel, Coleman y Brown entraron a la casa de Frank y Dorothy Dubendack. Los ataron con cables eléctricos y robaron todo el dinero que pudieron encontrar, así como su automóvil. Equipados con un medio de transporte, una vez más estaban planeando escapar para alejarse de sus crímenes. A estas alturas tenían a las autoridades de muchos estados diferentes y al FBI a la caza del peligroso dúo, así que tenían que seguir huyendo. Condujeron durante un par de horas antes de detenerse en la casa del reverendo y la señora Miller Gay en Dayton, Ohio. Coleman y Brown se quedaron con ellos el tiempo suficiente para acompañarlos a un servicio religioso antes de pedirles que los dejaran en el centro de Cincinnati el 10 de julio, a lo que la pareja que asistió a la iglesia accedió felizmente. Al día siguiente, el 11 de julio, el FBI agregó a Alton Coleman a su lista de los diez más buscados con una adición especial. Estaban desesperados por atraparlo. El mismo día, una niña de 15 años de Cincinnati, Tony Story, desapareció. Esa mañana había dejado la casa de su familia para asistir a una clase de computación en una escuela secundaria local. Vestía pantalones cortos marrones, una blusa sin mangas beige, zapatos con borlas azules y una insignia de Michael Jackson. Llegó a la escuela secundaria Bloom y fue vista por un maestro aproximadamente a las 11.45 del mediodía. Al no presentarse en casa a las 4 y media de la tarde, su madre llamó a la policía y denunció su desaparición. No sabía que un compañero de clase acababa de ver a Tony en la esquina de las calles May y Morgan en Cincinnati en compañía de un hombre y una mujer que luego serían identificados como Alton Coleman y Deborah Brown. Ocho días después, el 19 de julio, un agente inmobiliario descubrió su cuerpo casi desnudo en un edificio abandonado en May Street. Una insignia de Michael Jackson y un pantalón corto marrón con llaves en el bolsillo fueron descubiertos en el área donde se encontró el cuerpo. Las llaves fueron identificadas como pertenecientes a la residencia Story. El cuerpo de Tony estaba muy descompuesto y su identificación tuvo que hacerse mediante sus huellas dactilares. Al igual que todas las demás asesinadas, la causa de su muerte fue asfixia y estrangulamiento homicidio. Había un insulto racial rayado en la pared y delineado con lápiz labial sobre ella. Una estratagema obvia para desviar a las autoridades de la pista de Coleman y Brown que eran afroamericanos. El 13 de julio, solo dos días después de haber asesinado a Tony Story, el matrimonio entró en bicicleta en Norwood. Menos de tres horas después, se fueron a un automóvil perteneciente a Harry Walters. Coleman y Brown se habían reunido previamente con Harry y su esposa Marlene para discutir la posible compra de un remolque para acampar que habían anunciado en la sección de anuncios clasificados de un periódico local. Al invitar a Coleman y Brown a su casa, se sentaron en el sofá para discutir los detalles de la venta. Harry y Marlene estaban felices de que se vendiera. En un momento, Alton Coleman tomó un candelabro de madera para admirarlo, pero luego golpeó rápidamente a Harry Walters en la parte posterior de la cabeza dejándolo inconsciente. Después procedió a violar y golpear hasta la muerte a Marlene, golpeándola de 20 a 25 veces durante el violento asalto, fracturando su cráneo. Unas pocas horas después, Sherry Walters llegó a casa del trabajo y al pie de los escalones del sótano encontró a su padre, apenas vivo, y a su madre, muerta. Ambos tenían ligaduras alrededor de sus gargantas y cables eléctricos atados alrededor de sus pies descalzos. Las manos de su madre estaban atadas a la espalda y las manos de su padre esposadas a la espalda. La cabeza de su madre estaba cubierta con una sábana ensangrentada. En la sala de estar se encontraron fragmentos de una botella de refresco rota que tenía las huellas dactilares de Coleman y en el sótano se encontraron huellas ensangrentadas de dos pares de zapatos diferentes. Harry Walters sobreviviría, pero permaneció en coma durante meses hasta septiembre de 1984. Como siempre hacían, Coleman y Brown robaron el coche, así como el dinero y los objetos de valor que pudieron encontrar. Más tarde, la policía encontraría dos bicicletas, ropa y zapatos que no pertenecían al señor y la señora Walters. Coleman y Brown estaban demasiado confiados y no les importaba dejar evidencias detrás de ellos. En lo que a ellos respecta, estaban libres y se dirigían a una nueva ubicación a la caza de más víctimas. Dos días después, el automóvil de Harry Walters fue encontrado abandonado en Kentucky. Coleman y Brown habían secuestrado a Olin Carmichael Jr., un profesor de ciencias políticas, y condujeron de regreso a Ohio con él encerrado en el maletero del automóvil. ¿Por qué? ¿Cuál fue el punto de este secuestro? Dinero y mucho. Pensaron en sacar una buena recompensa a su familia por el rescate, pero por alguna razón que desconocemos, se rindieron. El 17 de julio abandonaron el vehículo robado en Dayton y Carmichael, que aún estaba encerrado en el maletero, fue rescatado por las autoridades. Parece que Coleman y Brown se estaban desmoronando lentamente. Se estaban volviendo cada vez más rudos. Regresaron a la casa del reverendo y la señora Millard Gay, puesto que estaba nuevamente en Dayton, pero esta vez no saludaron amablemente a la pareja. Los abordaron con armas de fuego. El reverendo Gay, quien en ese momento reconocía a Coleman como un fugitivo buscado, preguntó, ¿por qué quieres hacernos daño? Coleman respondió, no te voy a matar, pero generalmente los matamos donde vamos. Coleman y Brown tomaron su auto y se dirigieron de regreso a Evanston, Illinois. En el camino robaron otro automóvil en Indianapolis y mataron a su dueño, Eugene Scott, de 75 años. En Baukegan, la abuela de Coleman, Alma, de 72 años, emitió un llamamiento grabado. Alton, por favor, en el nombre de Jesús, por el amor de Dios, entrégate para que puedas ir y recuperarte, suplicó. Por favor, me estás matando. Estoy muerta de preocupación. Me pregunto si esto afectó a Coleman de alguna manera. Aunque ella no era la cuidadora más ideal, seguía siendo el principal modelo femenino a seguir en su vida. El hermano de Coleman, Donny Bates y sus dos hermanas, Gene y Terry Coleman, también emitieron una declaración. Amamos a nuestro hermano. Ofrecemos condolencias y oraciones a las víctimas y sus familias. Dijeron que si bien no hay excusa para las acciones de Coleman, hay una explicación. Pedimos que la gente entienda que nuestro hermano está enfermo. Nunca recibió la ayuda o el tratamiento que necesitaba cuando era un bebé, un niño y un adulto joven. En cambio, fue olvidado e ignorado por la sociedad. Ahora, debido a sus acciones, la sociedad quiere eliminarlo. Sólo unos días después, el 20 de julio, poco antes del mediodía, el alboroto asesino de 53 días de Coleman y Brown definitivamente llegó a su fin. En poco menos de dos meses habían cometido al menos ocho homicidios, siete violaciones, tres secuestros y 14 robos a mano armada. Un automovilista que era del vecindario de Coleman, en Baukegan, los vio cruzando una intersección frente a su automóvil y rápidamente se dirigió a la estación de servicio más cercana para notificar a la policía. Pronto se vio a la pareja sentada en gradas portátiles viendo un partido de baloncesto del vecindario en Mason Park. Cuando dos sargentos de policía se acercaron a Coleman, se observó a Brown alejarse hacia la parte trasera del parque. Otros dos agentes la detuvieron cuando intentaba salir del mismo. La registraron y encontraron una pistola en su bolso. Intentó darles el alias de Denise Johnson, pero no cayeron en el engaño. Con una camisa amarilla rasgada, Coleman se rindió pacíficamente cuando se le enfrentó. —Se equivocan de hombre —dijo a los oficiales que lo arrestaron. Coleman fue registrado y la policía encontró un cuchillo de carne entre dos pares de calcetines que llevaba. Coleman y Brown también tenían una bolsa de compras en su poder que estaba llena de camisetas y gorras variadas. Los oficiales se dieron cuenta de que se detenían cada seis u ocho kilómetros para cambiarse las camisetas y las gorras en un intento por no ser reconocidos. Coleman y Brown fueron detenidos sin incidentes y transportados a la estación de policía de Evanston. En la estación repetían que la policía tenía la pareja equivocada. Sin embargo, las huellas dactilares de Coleman lo identificaron en las escenas del crimen en Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan y Kentucky. Las huellas dactilares en los archivos del FBI demostraron de manera concluyente que los sospechosos bajo custodia eran, de hecho, Alton Coleman y Deborah Brown. La pareja fue separada por la policía y Deborah, fácilmente la mujer más buscada del país, fue informada de sus derechos constitucionales. Inmediatamente invocó su derecho a permanecer en silencio y pidió hablar con un abogado. Cuando llegó el momento de transportar a Brown al calabozo federal, habló con los agentes durante el viaje a Chicago. Al llegar al edificio federal, se le informó una vez más de sus derechos y una vez más se negó a firmar una renuncia. Sin embargo, accedió a hablar con los oficiales siempre que pudiera detenerse cuando quisiera. Durante las siguientes dos horas y media, Brown habló sobre la ola de crímenes en detalle. De hecho, confesó muchos de los crímenes cometidos durante el breve pero violento viaje por la parte superior del medio oeste. Cuando terminó, volvió a pedir hablar con un abogado. No se hicieron más investigaciones hasta que Brown habló con un abogado. Una semana después de su arresto, más de 50 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de seis jurisdicciones se reunieron para discutir un plan para procesar a Alton Coleman y Deborah Brown. Inicialmente, su primera tarea fue desenredar la gran multitud de acusaciones contra la pareja y decidir qué casos investigar. Estaba claro desde el principio que los estados más punitivos habrían disparado primero contra la pareja. Eso significaba que los delitos capitales cometidos en Michigan y Wisconsin, que no tienen pena de muerte, serían juzgados en último lugar. Lo queremos a él primero, dijo Fred Foreman, fiscal de distrito de Lake County. He estado en la corte con este hombre antes y quiero traerlo de regreso a Illinois. Sin embargo, se decidió darle a Ohio el primer intento de sentencia y el fiscal federal, Dan K. Webb, declaró, estamos convencidos de que el enjuiciamiento en Ohio puede resultar más rápido y probablemente con la imposición de la pena de muerte contra Alton Coleman y Deborah Brown. Curiosamente, antes de que comenzaran los juicios, la pareja firmó documentos legales que les permitían contra el matrimonio de hecho. Durante juicios separados, el estado de Ohio condenó a Coleman y Brown, encontrando a los culpables de la violación y estrangulamiento de Tony Story en Cincinnati y la muerte a golpes de Marlene Walters en Norwood, un suburbio de Cincinnati, pero no por los asesinatos de Virginia y el de Rachel en Toledo. Durante el juicio de Alton Coleman, el jurado se sorprendió cuando Deborah Brown subió al estrado e insistió en que ella sola había matado a Marlene Walters. Maté a la perra y me importa un bled. Me divertí mucho, se jactó Deborah en lo que parecía ser una súplica desesperada para salvar la vida de su ahora esposo. También afirmó haber asesinado a varias otras personas durante la ola de crímenes de la pareja y dijo que no le importaba un carajo nadie, excepto Coleman. En enero de 1991, el gobernador de Ohio conmutó la sentencia de muerte de Brown, diciendo que era retrasada y que estaba dominada por Coleman. A día de hoy está cumpliendo dos cadenas perpetuas en Ohio por sus crímenes en dicho estado. El siguiente juicio tuvo lugar en Indiana, donde la pareja fue condenada a muerte por el asesinato de Tamika Turks. Sin embargo, en el año 2019, el fiscal del condado de Lake y el fiscal general de Indiana firmaron un acuerdo retirando la demanda de su ejecución debido a una discapacidad mental. La declaración que se publicó señaló que, según la octava enmienda a la constitución de los Estados Unidos, no se puede imponer una pena de muerte a personas con discapacidades intelectuales. Desafortunadamente, ninguna de las familias de las víctimas fue notificada, lo que dejó a muchos de ellos enojados y molestos. De vuelta en Baukegan, Coleman fue condenado a muerte mediante inyección letal por el asesinato de Bernita Witt. Durante el juicio, Coleman dijo a los miembros del jurado que no quería misericordia. Soy hombre muerto. Ya estoy muerto. Están hablando con un hombre muerto, no con un hombre vivo. Los fiscales creen que Coleman era el único hombre en los Estados Unidos que había sido condenado a cuatro sentencias de muerte diferentes. En esta etapa, no hay planes de procesar a Alton Coleman o Deborah Brown por sus víctimas restantes, Donna Williams y Eugene Scott. Hoy, Deborah Brown está cumpliendo sus dos cadenas perpetuas en Ohio, que si pudiera ocurrir algún cambio de ley o algún tipo de indulto, también tiene una sentencia pendiente de 140 años esperándola al otro lado de la frontera en Indiana. Es seguro decir que nunca volverá a ser una mujer libre. A las 10 de la mañana del 26 de abril de 2002, Alton Coleman fue ejecutado mediante inyección letal en la cámara de la muerte del centro correccional del sur de Ohio, en Lucasville. No expresó directamente remordimiento alguno por los crímenes que cometió, pero el centro correccional sí acogió a un gran número de sus víctimas que querían ver la ejecución, brindándoles un cierre altamente esperado. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes de los Caminantes. ¡Adiós!